Para las elecciones del próximo 7 de junio hay una rivalidad evidente en el Distrito Federal, el PRD contra Morena. Desde que iniciaron las pre-campañas, Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en desprestigiar al partido del Sol Azteca, en el que militó por 20 años. Las más recientes declaraciones en contra del PRD se dieron ayer, cuando López Obrador acusó a los delegados perredistas de Gustavo Amadero e Iztacalco de tapizar las calles con propaganda. Además, criticó que los líderes del PRD postulen como candidatos a amigos, conocidos y hasta familiares. Dijo que es el caso de la exdelegada en Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández, que será candidata a diputada y su esposo, Carlos Estrada, aspira a ser jefe delegacional. Ante el cúmulo de acusaciones del tabasqueño Jesús Ortega, líder de la corriente de los chuchos en el PRD, pidió la intervención del Instituto Nacional Electoral por los evidentes actos anticipados de campaña que lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador rumbo a la sucesión presidencial del 2018. Señaló que Morena está incurriendo en desvío de recursos al utilizar el financiamiento destinado a su partido en esta elección para hacer proselitismo con miras al 2018 y promover la imagen de López Obrador en lugar de la de sus candidatos. Ante esto, Jesús Ortega dijo que es necesario que los consejeros electorales sitúen a Morena y a su máximo dirigente dentro del marco legal electoral. Y destacó que el INE está obligado a trabajar para que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones. El Instituto Electoral no ha respondido a la demanda del PRD sobre el uso de helicópteros durante el arranque de campaña del candidato a gobernador por Michoacán, Silvano Aureoles, tan criticado por el líder de Morena. Jesús Ortega defendió su utilización y aclaró que viajar en avión no es aburguesarse, como lo declaró López Obrador. Y señaló que en ocasiones es necesario utilizar medios modernos de traslado, aunque destacó que siempre se deben transparentar estos gastos. Sobre el resto de las acusaciones que ha hecho López Obrador en contra del PRD, Jesús Ortega ha señalado que conoce bien la estrategia del tabasqueño, que se basa en ser víctima, mártir y crucificado, cuando sabe que va en picada en el proceso electoral y no repunta en las encuestas. Y asegura que su comportamiento es autoflagelarse y responsabilizar a otros de su debilidad, buscando la compasión. Y Jesús Ortega lo sabe porque colaboró con Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral para la presidencia de la República en 2006. Y eso es lo que le está pasando otra vez al exjefe de gobierno capitalino en el actual proceso electoral. En su más reciente gira por la Ciudad de México, López Obrador aseguró que no va a permitir que haya fraude en la capital del país. El mismo discurso que utilizó en las elecciones presidenciales de 2006 cuando perdió ante Felipe Calderón. Hoy sabe que está por debajo del PRD en el Distrito Federal. Y por eso sale a desprestigiar al Partido de la Revolución Democrática, que es la mayor fuerza en la capital del país. También sabe que su partido está abajo en las encuestas a nivel federal. Por eso saca spots donde se hace el mártir y dice que dejaron a Morena al final de la boleta electoral. Y los números así lo demuestran. La última encuesta de parametría señala que en el Distrito Federal Morena va 8 puntos abajo del PRD para elección de diputados federales. El PRD cuenta con el 26% de la preferencia electoral, mientras que Morena está en segundo lugar con 18%, 8 puntos abajo. En cuanto a jefes delegacionales, el PRD tiene el 31% de la preferencia, contra el 20% de Morena, 11 puntos de diferencia. Y si hablamos de la tendencia en las preferencias de los partidos, el año pasado el PRD contaba con el 40% de la intención de voto. Ahora están en 26%, 14 puntos menos. Pero Morena, en febrero, registraba 22% de la preferencia y para abril cuenta con tan solo el 18%. Las campañas apenas empezaron y la confrontación de Morena con el PRD seguirá hasta el final.